es un hecho los huevos contienen mucho colesterol pero esto significa que definitivamente no debemos comerlos nunca este es un tema más complejo de lo que en principio podemos asumir quédate hasta el final hola soy cintia reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar los huevos figuran entre los alimentos más nutritivos del planeta un huevo contiene los nutrientes necesarios para convertir una sola célula en una cría de pollo lo que te muestro en pantalla son los porcentajes que contiene un solo huevo de cada uno de estos nutrientes tomando el 100% como estimado total de la necesidad diaria para ingesta en un día además son una fuente importante de proteínas contienen vitamina d e b6 calcio zinc y es una fuente particularmente buena de un nutriente llamado colina especialmente la yema de hecho es la fuente principal de este nutriente si no comes carne la colina puede contribuir con el 27 por ciento de la ingesta que se requiere en un día y a riesgo de que suene como que estoy haciendo un comercial también hay un estudio ya no tan reciente donde se asoció la ingesta de huevos con el aumento de concentración de dos nutrientes luteína y seaxantina estos son potentes antioxidantes para la retina del ojo se asocian con un menor riesgo de degeneración macular y cataratas sin embargo se reconoce que los huevos contienen mucho colesterol alrededor de 186 miligramos por pieza pero en términos generales el hecho de que un alimento contenga mucho de cualquier nutriente no significa de manera directa que este nutriente para terminar tal cual en mi torrente sanguíneo en 1984 si hace ya un rato se publicó un estudio realizado con un grupo pequeño de estudiantes lacto vegetarianos gente que consume leche pero no carne ojo que este detalle de la dieta es relevante algunos de los participantes debían comer en su dieta un huevo extra grande todos los días mientras que los demás consumían alimentos con un equivalente calórico sin huevo esto se hizo por tres semanas pasado este periodo se concluyó que los estudiantes que sí consumieron huevo tenían niveles mayores de colesterol ldl o malo que aquellos que no lo consumieron meta análisis posteriores como este de aquí han tomado estudios como el que te comento de los estudiantes universitarios y en más de una ocasión han llegado a la misma conclusión comer huevos parece elevar el llamado colesterol malo en 2017 se publicó un extenso estudio que sugiere que altos niveles del famoso colesterol malo se asocian con mayores riesgos cardiovasculares porque entonces hago este vídeo y te digo que este es un tema complejo resulta que diferentes marcadores en el cuerpo no tienen un comportamiento tan predecible como esperaríamos por ejemplo el consumo de azúcar o de sal no tienen un efecto idéntico en todas las personas hay variaciones entre individuos que pueden ser genéticas o fisiológicas como estas que ilustran este gráfico hablando del efecto que tiene la ingesta de sal en la presión arterial y por si fuera poco hay medicamentos que cuando se toman cambian la sensibilidad que puede tener una persona a los efectos de la ingesta de algunos nutrientes recuerdas que te dije que la dieta de los 17 estudiantes del experimento lacto vegetariana era un tema relevante una de las ideas que sugirió este estudio es que es posible que el efecto de la ingesta de un alimento alto en colesterol sea mayor cuando tu dieta es baja en colesterol que cuando es alta en colesterol en general las dietas con mayor ingesta cárnica incluyen más colesterol que la mediterránea y las dietas basadas en plantas la nutrición es complicada los nutrientes no pueden analizarse siempre de manera individual a veces cuando ingieres dos nutrientes al mismo tiempo uno obstaculiza la absorción del otro esto lo hemos ilustrado en varios vídeos como por ejemplo este en el que hablamos de que no deberías beber café junto con tus suplementos de hierro también es importante mencionar que nuestro hígado produce colesterol por sí mismo todos los días como parte de los procesos metabólicos normales de hecho se estima que el hígado produce alrededor del 80 al 85 por ciento del colesterol que circula por nuestro cuerpo esta producción es esencial para diversas funciones corporales como la formación de membranas celulares la síntesis de hormonas la vitamina d y la producción de ácidos biliares se considera que cuando ingerimos más colesterol del necesario nuestro hígado trata de compensar produciendo menos el problema es que esta no es una reacción idéntica en toda la gente por ejemplo en este estudio donde se analizaba el efecto del colesterol por comer huevos se encontró que el 70 por ciento de las personas no tuvo una elevación en el colesterol en sangre o fue ligera a estas personas se les llamó y por respondedores al 30 por ciento restante se les llamó hiper respondedores porque los huevos y otras fuentes de colesterol si les provocaron un aumento notorio de colesterol sanguíneo y este es un buen momento para hacer una aclaración pertinente habrás notado en el título del artículo que te acabo de mostrar que se habla de medir lipoproteínas qué es eso resulta que muchos tenemos la idea de que el colesterol en sí mismo es dañino y conlleva riesgos de enfermedades cardiovasculares pero esto no es así tal cual para empezar el colesterol es una molécula grasa que como ya dije es necesaria para varios procesos vitales de nuestro cuerpo la cuestión es que para que llegue del hígado que es de donde principalmente se produce a donde sea que se le requiera en el cuerpo el colesterol se tiene que mover a través del torrente sanguíneo nuestro torrente sanguíneo es un medio acuoso es decir el plasma corresponde algo así como al 55% del volumen de nuestra sangre y de ahí el 92% es agua las células rojas blancas y plaquetas también contienen agua y qué pasa cuando a un vaso con agua le agregas moléculas grasas por ejemplo de aceite no se mezclan eso significa que el colesterol no se puede mover solito a través de nuestro torrente sanguíneo necesita alguna forma de transporte lo que transporta al colesterol son moléculas lipoproteicas su nombre significa que tienen una parte de proteína y una parte de grasa dos de las más famosas moléculas lipoproteicas son las que llamamos partículas ldl y partículas hdl estas son a las que coloquialmente se les llama colesterol de baja y de alta densidad pero la realidad es que una cosa es el colesterol y otra las partículas que lo transporta una analogía para ver esto es pensar que las partículas ldl y las partículas hdl son como cochecitos donde los pasajeros son las moléculas de colesterol entre más de estos cochecitos haya particularmente los del tipo ldl igual que cuando en las avenidas hay demasiados coches al oxidarse se aumenta la probabilidad de que haya cuellos de botella estos terminan formando bloqueos en las paredes de las arterias como platicamos en este otro vídeo así que siendo estrictos el colesterol no es malo lo malo son los cochecitos que se atascan en nuestras arterias para hacer esto todavía más complicado quizás hayas escuchado a alguna persona decir que el colesterol ldl no es tan malo si además tiene suficiente colesterol hdl coloquialmente lo que se dice es que el colesterol malo son las partículas ldl y el colesterol bueno las partículas hdl y es que además de que son los cochecitos ldl los que típicamente se atascan en las arterias lo que hacen las partículas de tipo hdl es recoger el colesterol de distintos tejidos del cuerpo y llevarlo de regreso al hígado como te imaginarás esta sigue siendo una sobre simplificación del tema para no seguirle escarbando te cuento que hay estudios como este que se realizó con casi 7 mil pacientes con alta presión arterial en china que sugiere que los dos extremos de la relación entre las partículas ldl y hdl pueden aumentar el riesgo cardiovascular o sea que tanto si la relación numérica entre hdl y ldl es muy baja como si es muy alta el riesgo puede aumentar sé que esto se pone cada vez más confuso pero cuando ven un estudio que dice ldl c y hdl se están hablando de las moléculas de colesterol y no de las partículas o sea están midiendo pasajeros y no coches y cuando ven en un estudio o en un gráfico que dice ldl p o hdl p se está hablando de las partículas o los cochecitos de mi analogía por cierto que considero que la mayoría de los estudios de laboratorio que recibimos no son tan explícitos y corríganme si me equivoco pero lo usual es que los resultados que vemos cuando no pedimos algo especial en el laboratorio es colesterol o sea los pasajeros y no los cochecitos pero recapitulando lo que hemos dicho hasta ahorita primero que los huevos son muy nutritivos segundo que si hay experimentos que han demostrado que su ingesta aumenta el colesterol tercero que el colesterol por sí mismo no es malo y de hecho lo necesitamos y lo produce nuestro hígado cuarto el problema parece estar más relacionado con las partículas ldl que transportan el colesterol que son como los cochecitos que viajan por nuestras arterias y se pueden atascar quinto que hay muchas variables que pueden impactar en el hecho de que comer huevo derive o no en un mayor riesgo para la salud como nuestra genética y sexto que aunque suele decirse que suficiente colesterol bueno compensa el colesterol malo potencialmente ambos extremos en la relación numérica entre ambos tipos de partículas pueden ser poco deseables y todavía no llego a los estudios que concretamente han intentado definir cuántos huevos a la semana se pueden comer o no sin problema como supongo puedes imaginar a estas alturas este es un tema multifactorial por lo que algunos estudios son discrepantes en este análisis que se basa en varios estudios se incluyen datos de casi 30 mil adultos en estados unidos a quienes se les hizo un seguimiento por un tiempo promedio de 17.5 años este es el gráfico de vetos cardiovasculares a lo largo del estudio en función de su ingesta de colesterol se traduce en que aproximadamente cada medio huevo extra al día representa un 6% de riesgo adicional en eventos cardiovasculares luego hay estudios enfocados a grupos específicos por ejemplo en este se realizó un análisis con más de 9 mil italianos de entre 40 y 69 años de edad a ellos se les hizo un seguimiento por más de 7 años en promedio concluyendo que el aumento de riesgo cardiovascular derivado de comer más de 4 huevos a la semana se asociaba en realidad a las personas que sufrieran de diabetes tipo 2 mientras que no se encontró un aumento de riesgo en las personas que no sufren de este padecimiento en este estudio se siguió a más de 20 mil italianos por un promedio de más de 8 años lo que se encontró es que en la población general el consumo de más de 4 huevos a la semana aumenta un 50% de riesgo de mortalidad en todos los casos además se identificó que el riesgo es mayor en personas con hipertensión arterial y aquellos que tienen mediciones laboratoriales de colesterol y triglicéridos altos el detalle con este tipo de estudios es que no es posible eliminar completamente la posibilidad de que sus resultados se deban a factores coadyuvantes cosas como el propio estilo de vida y las mil otras cosas que la gente come aparte del huevo del otro lado tenemos por ejemplo este estudio que analizó datos de más de 40 mil adultos coreanos observaron que comer de 2 a 7 huevos a la semana ayudaba a mantener altos los niveles del famoso hdl o colesterol bueno y que al final de cuentas se redujo el riesgo de síndrome metabólico esto se asocia con un menor riesgo de eventos cardiovasculares y diabetes tipo 2 o sea según ese estudio comer de 2 a 7 huevos a la semana es útil a menos de que sufras diabetes tipo 2 este otro es un análisis de varios estudios se incluye en total a más de 2 millones de personas y lo que sugiere es que la ingesta de un huevo adicional a la semana podría representar un aumento de un 2% de inmortalidad por todas las causas y que particularmente se debe analizar este tema con pacientes cardíacos de cáncer y diabetes y así me puedo seguir hay estudios que apuntan a que más de 4 huevos a la semana si aumenta riesgos a la salud otros que dicen que de 2 a 7 huevos a la semana está bien mientras no sufras de diabetes tipo 2 este tipo de estudios es lo que está detrás de las políticas de distintos países respecto a sus recomendaciones de ingesta de huevo y varían por ejemplo grecia recomienda menos de 4 a la semana mientras que bulgaria dice que un huevo al día está bien a menos que tengas problemas de colesterol en cuyo caso sugiere la mitad de la ingesta de la yema mi conclusión personal en este punto es que como este es un tema multifactorial hay que ver la fotografía completa y no sólo el huevo padecimientos como diabetes tipo 2 empeoran los riesgos según percibo en general reducir el riesgo de ese padecimiento incluye cosas como una vida activa con ejercicio regular y una dieta balanceada como hemos platicado en muchos otros vídeos un historial familiar de problemas cardiovasculares puede ser algo que tu médico considere relevante y en este mismo tenor dado que mencioné que si hay un componente genético detrás si este es tu caso es posible que se te sugiere algún análisis para identificar si eres un portador de una variante genética denominada APOE4 si tu historial médico es de riesgos varios quizás quieras empezar por consumir las claras de huevo más que el huevo completo y más importante que eso quizás quieras buscar un profesional que te ayude a ir evaluando regularmente qué ajustes hacer en tu dieta para mejorar tus marcadores suscríbete al canal y comparte nuestro material tenemos varios vídeos asociados con cómo reducir el riesgo a la diabetes tipo 2 como este que te muestro aquí recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos muchas gracias